Pues hoy traigo un temazo, no, un poema que tiene que ver con niños, tiene que ver con perros y tiene que ver con este día gris o otoñal y demás, y además es un clásico, es un poema que de hecho leí en mi infancia y la verdad es que me encantaba y hoy pensando qué poema traer, en vez de algo más arriesgado o actual, me he decantado por un clásico absoluto porque este tipo de tardes otoñales siempre me han recordado esos días. El poema es de Antonio Machado y se titula Es una tarde cenicienta y mustia. Es una tarde cenicienta y mustia, destartalada como el alma mía, y es esta vieja angustia que habita mi usual hipocondría. La causa de esta angustia no consigo ni vagamente comprender siquiera, pero recuerdo y recordando digo, sí, yo era niño y tú mi compañera. Y no es verdad, dolor, yo te conozco, tú eres nostalgia de la vida buena y soledad de corazón sombrío, de barco sin naufragio y sin estrella. Como perro olvidado que no tiene huella ni olfato, y hierra por los caminos sin camino, como el niño que en la noche de una fiesta se pierde entre el gentío y el aire polvoriento y las candelas chispeantes, atónito, y asombra su corazón de música y de pena. Así voy yo, borracho melancólico, guitarrista lunático, poeta y pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios entre la niebla.